Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol No puede ser, no sé por qué estoy llorando ¿Qué pasa Manfly? Si me ven los ojos cansados, no es porque haya estado llorando toda la noche por el episodio, eh Es porque es de madrugada, obviamente ¿Qué será este cálido sentimiento? Para este episodio 5 de Moon Knight, obviamente había muchísima expectativa De hecho fue un episodio que el mismo Oscar Isaac dijo que era su favorito Porque era como donde todo comenzaba ya a tomar sentido dentro de la serie Y entiendo si alguna persona que está necesitada constantemente de acción Tal vez no le haya parecido tan increíble Pero este, Markraise, fue uno de los episodios más completos que ha tenido no solo Moon Knight Sino cualquier serie de Marvel Studios Profundizando, desarrollando personajes con una increíble narrativa Y por supuesto, haciéndonos llorar un poquitillo ¡Vive! Ya no puedo más Dicho esto, para este capítulo no hace tanta falta un análisis tan profundo Realmente es de los capítulos más directos y de los que menos hay que explicar cosillas Aunque si hay cosas bastante interesantes Empezando con una fórmula casi perfecta de este episodio Que justamente en el inicio nos muestra esta transición entre realidades Que todavía nos hace dudar si lo que está viviendo Mark en el psiquiatra es real o no Por un lado tenemos a Steven, Mark y obviamente todos nosotros Creyendo que todo lo que ha pasado en la serie es 100% real Pero por otro lado está Harrow intentando convencer de que toda esta historia del superhéroe No es más que una fantasía que él se ha inventado mientras está internado dentro del psiquiatra Pues no sé, yo me siento real ¡Desgraciado! Y como les dije, me gusta que el episodio 5 haya mantenido esta intriga al principio De que es real y que no es real A pesar de que nosotros sabemos que lo real es que a Mark le metieron un balazo Y está en medio de la vida y la muerte Justo aquí es donde el hipopótamo vuelve a aparecer para decirles justo eso Que están muertos, o más bien que están casi muertos Están como agonizando Y esto lo lleva a este plano ancestral del Duat Y aunque no seamos expertos en historia egipcia Realmente el capítulo nos da contexto sobre qué es este sitio realmente Y si nos explican que este sitio es un inframundo egipcio Y que esta diosa tú eres hipopótamo Los va a estar guiando hacia el lugar que les corresponde Si la balanza se equilibra Los va a guiar hacia un paraíso hermosísimo Y si no se equilibra Pues se van a quedar congelados en la arena para siempre Es como si esto fuera el infierno Algo que me gustó un montón de este episodio Es que se confirma que en el universo Marvel No solamente existe un más allá Sino que existen diferentes planos ancestrales después de la muerte Dependiendo de la persona que seas Si eres un mal asgardiano No te quedas congelado en la arena egipcia Sino que te vas a Hel Si eres un Black Panther Te vas al paraíso Donde los dioses Pantera, Bast y Sekhmet Te guían para que corras para siempre Así que está increíble que en el universo Marvel Dependiendo de cuál sea tu creencia Tu raza, tu origen o lo que sea Dependiendo de eso Vas a ir a un cielo o a un infierno Completamente diferente En este universo por ejemplo Los detractores que no creían en el Spider-Bear Se van a Hill Valley Es Hill Valley Aunque no sé si el infierno sea peor Pero bueno El resto del episodio justamente Se va a tratar de esta búsqueda Por equilibrar la balanza Visitando diferentes recuerdos Y aquí es donde obviamente Todo va a tomar sentido Ya que ya hablamos sobre eso Pero algo que les quería comentar Y lo único que me causa conflicto De este episodio Si tuviera que decir algo Que no me gustó de este episodio Es lo que les voy a decir Me siento infeliz Bob Es que cuando la balanza No se estaba equilibrando Yo en mi cabeza Estaba pensando al 100% Que lo que hacía falta Para que se equilibrara la balanza Era un tercer corazón O sea El corazón de Jake La tercera personalidad Entonces yo pensé Claro Van a volver al psiquiátrico Pero no para estar explorando Recuerdos solamente De su madre De su hermano Y de todas las cosas Que pasaron con la familia Sino que obviamente Ellos se van a dar cuenta Que la única forma De equilibrar la balanza Es sacando a Jake De el sarcófago Que lo vieron ahí Desde el episodio pasado Y nos quisieron abrirle Y ¡Feliz! Pero no El episodio 5 Es un episodio más Donde Jake No aparece Y también ya vimos Que al final Ni siquiera hizo falta Su corazón Para que realmente Se equilibrara la balanza La balanza se equilibró Supuestamente cuando Stephen se cayó del barco Ya me estoy adelantando mucho Pero en general Eso es lo único Como que no me hace tanto sentido Siento que Jake Es un personaje Que ya debía salir En este episodio Y que era necesario Para equilibrar la balanza En este momento No sabemos entonces De donde salió Jake Porque se siente infeliz Con todos los recuerdos Que vieron Mark y Stephen Quedó bastante claro Ya que Mark Creó a Stephen Para escapar De esa realidad Donde supuestamente Su hermano Había muerto Por su culpa Y donde su mamá Lo estuvo culpando Todo el tiempo Hasta que ella misma Falleció Pero ninguno De los dos Durante toda la serie Ha recordado a Jake Realmente Y los flachazos Donde Jake Ha actuado Todavía siguen siendo Un misterio Entonces Esta es una pregunta Que va a quedar Para el siguiente capítulo Y espero que así Se responda En el siguiente capítulo Y no hasta La siguiente temporada De donde salió Jake Entonces Me vuelven infeliz Si ya sabemos Que Mark Creó a Stephen Para escapar De esta realidad Horrible Donde su madre Lo maltrataba Física Y psicológicamente Entonces Al fin Se ve Se ve el origen De Moon Knight Y se confirma La presencia De Bushman En el universo Cinematográfico De Marvel Este personaje ¿Por qué es tan importante? Pues básicamente Porque en los cómics Bushman Es uno de los villanos O mejor dicho El villano principal De Moon Knight En toda su historia Y es increíble La presencia De los cómics Que hay en esta historia Porque por ejemplo Vean esta viñeta Es literalmente Una calca Del cómic Hacia la adaptación Light action Literalmente Mark Spector Está por ahí Agonizando Así que Honshu Lo salva Y lo convierte En su avatar Para proteger A los viajeros De la noche Si entendí la referencia Exactamente Esto pasa en los cómics Y también Es por culpa de Bushman Que Mark Spector Termina súper herido Y por eso es que Honshu Lo convierte En Moon Knight Y no sé En el doblaje de España Pero ya me vi Este episodio En inglés Y también En español Latino Y no lo tradujeron Como caballero luna Incluso en el doblaje Le dicen Moon Knight Eso me gustó bastante ¿A ustedes les gustó? ¿O no? Moon Knight Es hermosa Pero bueno Una vez que ya vamos Terminando de explorar El pasado Y que ya vamos Entendiendo Por qué es que Stephen se creó Con una increíble Actuación de Oscar Isaac Que desde estos momentos Es cuando ya comenzamos A llorar un poquitín Aparecen ellos de nuevo En el barco Y por aquí La diosa Hipopótamo Está diciendo Que desde ya Hay un montón de almas Cayendo hacia las arenas Pero antes de tiempo Esto solo se puede significar Una cosa Y es que en el mundo real Ya Arrow Tuvo que haber despertado A Amit Porque justamente Este era el objetivo De ella Ya que desde los primeros episodios Se nos había explicado Que esta diosa Castiga a la gente Que en el futuro Va a ser mala Pero los castiga Antes de que cometan Dicha maldad Eso sí es de gánsters Las puertas de Osiris Aparecen Así que ya no queda Más tiempo Algunas criaturas Ahí O almas perdidas Van a reclamar Las almas De Mark Spector Y Stephen Así que comienza Una batalla épica Por acá en el barco Y me parece increíble Que Stephen Por fin se la crea Y diga Si yo soy como Mark Obviamente tengo la misma fuerza Tengo la misma capacidad Así que estas escenas Con un bate Salvando la vida De Mark Spector Están increíbles Me gusta cuando sé ¿No? Si vas a empezar Con tus homosexualidades Es hasta raro Es hasta raro Porque Stephen Que fue como la personalidad Más luminosa Y más pura Es quien termina Atrapado en las sombras Y Mark Que era el personaje Más lleno de oscuridad Es quien termina Rodeado de luz En este paraíso Pero tampoco me parece Tan contradictorio Y no me voy a atrever A decir que Mark No se merecería Estar en este paraíso De hecho Mark Siempre protegió a Stephen Y el hecho de que Stephen No supiera la verdad Sobre su mamá Y la verdad horrible Sobre su pasado Es porque Mark Todo el tiempo Lo estuvo protegiendo Es un verdadero hombre Y este es un final De esos que tú dices No puede ser Ya tiene que pasar Otra semana más Para que llegue el episodio 6 Y ver qué es lo que va a pasar Tienen que pasar Un montón de cosas En este episodio 6 No sé si va a durar Una hora 50 minutos O cuánto Pero la serie Está muy bien desarrollada Y estoy seguro Que no nos va a decepcionar No resistiría Así que queda Con mucha expectativa Mark Lise Y aunque este capítulo No ha sido tanto de análisis Y ha sido más de lágrimas Ustedes dejen su opinión En los comentarios Qué les parece Qué expectativas tienen Para el último episodio Y cuál fue su referencia Favorita de este capítulo Opción A Bushman Opción B Ned Godflanders ¿Te pareces A Ned Flanders? Qué trucazo, ¿no? Nos vemos en la siguiente Y prepárense ya Para la última Larga semana Antes de que se vengan Dos grandes eventos El final de Moon Knight Y también La otra semana Ya es el estreno De El multiverso De la locura Así que manténganse serenos Y como dijo Harrow Tranquilos Y piensen en ya saben qué Tranquilo Ned Piensa en la Biblia Aunque cuando salen spots Con estas cosas Es difícil pensar en la Biblia Pero hay que hacerlo Sagrada Biblia